¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Bueno miren, aquí estoy ahorita en este impresionante show de carros Bueno, van a ver después, ¿verdad? Pero, miren, estoy sorprendido desde que llegué O sea, hay una gran variedad de carros, modelos O sea, de todo tipo de marca Desde Mercedes, Audi, Ferrari O sea, había de todo, ¿verdad? Es magnífico ver como cada propietario ha añadido su toque único a sus vehículos Desde pintura personalizada hasta modificaciones Así realmente y literalmente serias Serias, o sea, increíble Pero bueno, la variedad de colores Hay tanto color aquí, tanta alegría Que es un arcoíris, o sea, literalmente Vamos a ver tonos negros Y miren eso yo así Pasando, ¿verdad? Lo que los carros Quería pasar para todos los tipos de carros Los estilos Pero es imposible, o sea Si no, no termino Así que tenía que ser caminando y admirando todo eso, ¿verdad? Y cada vez me doy cuenta que es increíble de admirar la cantidad de dinero y tiempo Que esta gente le está metiendo a sus carros A mí me encantan los carros Me encantan Incluso yo tengo uno que muchos saben Que es un Mustang Que le he metido así como tiempo, dinero Me ha quedado mal y loco Pero ahí estoy yo reparándolo, mejorándolo siempre, ¿verdad? No sé, es algo con lo que creo que uno ya lo trae, ¿verdad? Pero miren esa belleza Wow, hay unos estilos tan particulares Que asombra, asombra Uno dice ¿Cómo es que se le ocurrió hacer eso? Ese detalle Ese estilo Pero bueno Yo lo entiendo O sea, yo también soy un diseñador Y todo lo que es el arte Generar algo nuevo, algo llamativo Pues me atrae Me gusta crear, como ustedes saben, ¿verdad? Bueno Por algo está este canal Y por tanto también soy creador de contenido Y pero Pero No, es que Es que miren eso Miren, mirenlo Es que Wow Pero bueno Pero aparte del atractivo, ¿verdad? Que teníamos ahí No puedo negar No puedo ignorar El hecho que había Una gran variedad de modelos También No de carros Sino que así Modelos que trataban de De impulsar o de promover Pues La marca, ¿verdad? La marca El estilo Simplemente pues Para que la gente volviera a ver más rápido Los carros Y las modificaciones Así como esta belleza Que pues Yo estaba ahí también, ¿verdad? Y dije No Voy a desaprovechar Y La oportunidad Pues también me tomaba Ahí una foto Con una de ellas, ¿verdad? Bueno Con una Con varias Ahí van a ver después Miren esa belleza Esos tonos rojos No, hombre No, hombre Yo, créanme Que me llevé Tanta idea Tanto concepto bonito Que había ahí Que Dije, no Al Mustang Tengo que ponerle algo así Y algo así Algo así Donde compuesto A donde contacto tal persona Porque Es interesante No, es increíble, ¿verdad? Bueno, en fin Sigue recorriendo Este Espectacular show Y Me gustó ver Tanto 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 Espectador Con una misma motivación ¿Verdad? Mucha gente Realmente que valora Lo que es Ese tipo de De shows Y Por ahí pues También había un evento De De baile Que Que pues Medio lo vi realmente, ¿no? Nada más enfocado en los carros Y así como también Gente Promoviendo sus servicios Y sus productos Para los mismos carros No, es que De repente Yo a veces Me quedaba así como Guau ¿Cómo se le ocurrió Esto? No sé No sé Yo no he ido A tantos 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 Tipos de este show De carros Pero Creo que es algo Que haré más continuamente Porque Creo que se une No solamente La tecnología Y el diseño Sino que también El El esmero El tiempo Y No, pues también Las bellas mujeres Pues Es un show Que tiene de todo Pues miren Está bien Andaba por ahí también O sea Ahí con todo ¿Verdad? Aprovechando Y una fotito ¿Verdad? Para llevarse el recuerdo Y no Pues ahí también Nos hicimos ahí De Platicamos con Algunas de ellas ¿Cuál era su experiencia? ¿Cuál es el tiempo? Estaba haciendo eso Ahí Y creo que Más adelante Vale la pena Que vamos a entrevistar A una que otra ¿Verdad? Para saber más Cómo es Ese mundo ¿Verdad? Ese mundo No solamente Del moral Sino que En general ¿Verdad? Que veo que Muchas Están muy relacionadas Con este tipo De eventos De carros Se me hizo Muy interesante Eso Se me hizo Muy interesante De ahí Pues ¿Qué les puedo decir? Me llevé Muchas tarjetas De De presentación Empecé a seguir A mucha gente Por las redes sociales Si ven por ahí Mi contacto Igual Síganme ¿Verdad? Porque Yo creo que Me voy a comunicar Más adelante Con alguno de ellos Para ver Que me asesoren Un poco En cómo Mejorar Mi carro Porque yo Después de todas Las modificaciones Que le hice Creo que estoy Muy atrás Al nivel de ellos El nivel de ellos Es Es espectacular Es espectacular Ah bueno Y miren Mi gente No olviden Compartir por favor Este video Y miren Aquí estaba yo Con No hombre Me tomé una foto Ahí con esta chica Re simpática Realmente En verdad Ah bueno Sigamos aquí Sigamos Sigamos recorriendo El show Verdad El show No nos distraigamos Tanto Que luego Viene lo bueno Ya van a ver Ya van a ver Por ahí creo que Se van a enterar De ahí De un par De 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 previews De trailers Verdad De que es lo que viene Después Pero Ya vamos a llegar a eso Ya vamos a llegar a eso Así que No Bueno Bueno Díganme ustedes Cuál es su coche favorito Cuál es el que más le ha gustado Qué diseño Es el que El que les ha llamado la atención No sé si ustedes han pensado O han hecho Este tipo de De personalización En sus carros O si lo harían Porque realmente Involucra Que todos estos carros Fácil Fácil Han gastado Entre 5 mil Por barato A no sé De 10 mil Hasta 10 mil 20 mil dólares Hay unos Que se ven Realmente caros Y bueno mi gente No se olviden Por favor Si les ha gustado el video Hasta el momento Denle like Y suscríbanse Para ver Más contenido Como este Así como también Pues apoyar Al canal Bueno En fin Y No Pues Este show Comenzó Como eso De las 4 de la tarde Llegamos nosotros Un poquito pasadas Las 4 Y Yo siento Que no nos alcanzó O sea Tal vez no fuimos De ahí Como eso De las De las 9 de la noche Y No 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 alcanzamos A grabarlos Todo Gravé Bastante Pero No Es que uno No se quiere detener No quiere seguir Tomar Seguir No Increíble Increíble Ahí pues Vi también Unos modelos De carros Que jamás Había visto Personalizado Y Y Lastimosamente Este video Dura Unos pocos minutos La diferencia Pero creo Que tiene un contenido Exagerado De todo esto Y pues también El tiempo Todo Estaban grabando Aquí En las modelos Así que Dije yo Bueno Ahora es mi turno De llevarme Mi recuerdo De las bellas modelos Que acompañan los carros Así que También vi unas caras Conocí Ayer conocí Ahí un par de modelos Por ahí Que andaban Así que también Las saludo Y Tanto de carros Tanto de carros Sino más bien Esta segunda parte Es más que todo Para los hombres Y tal vez Para las mujeres Que les gusta Ese tipo de competencias Pero se viene Después de esto Un show De bikinis Que eso En esta segunda parte En esta segunda parte Del video Que se viene Cosas muy buenas Muy calientes Por favor Denle like Suscríbanse Y no olviden Dejar su comentario Comentar Y compartir Así que Sin nada más Que decir Mi gente Cuídense mucho Así que ¡Salud!